Hola amigos de E! Entertainment Television, soy Aileen Time, tengo 25 años, vivo en la ciudad de Bogotá y quiero ser la nueva chica E! Colombia 2011. La pregunta que E! Entertainment me planteó vía internet fue, ¿cuál crees que sería el lugar ideal para tu sesión fotográfica perfecta? Pues bien, solo tengo un sitio que me agrada más que ningún otro en el mundo, y esto es porque es uno de nuestros paraísos tropicales más hermosos, San Andrés Islas, el mar de los siete colores y reserva mundial de la diosca. Y lo he seleccionado no solo porque representa mis raíces, mi raza negra de la cual estoy tan orgullosa, sino porque también con los colores espectaculares de sus aguas, que juegan con la imaginación de cualquiera, podría reflejar la alegría, la fuerza y la magia que me envuelven en cada una de sus tomas. Y definitivamente porque los atardeceres color rojo y salmón, de más de 40 lugares disponibles, permitirían despertar una sensualidad y una calidez que harían de la sesión fotográfica más que perfecta. No lo olviden, soy Aileen Time y quiero acompañarlos en sus hogares, así que voten ya, voten por mí y acompáñenme en este maravilloso sueño. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!